¿Qué es la serie de 10 cosas que no sabías sobre uno de los mayores éxitos de Netflix? El juego del calamar. Se ha convertido en un fenómeno internacional desde su estreno en Netflix y va camino de ser la serie más vista de la plataforma. Les contamos algunas curiosidades que seguramente desconozcas para que sigas disfrutando de ella y su particular universo. Número 1. Escalando en el ranking de las series más vistas. El co-CEO de la plataforma Tetsarandos aprovechó su presentación en la co-conference para desvelar cuáles son los títulos más populares del catálogo, confirmando también el éxito del juego del calamar, que va camino de convertirse en la serie más vista de la historia de Netflix, según él mismo declaró. Número 2. ¿Tendrá segunda temporada? El director y guionista Wang Dong-yuk ya explicó cómo fue su experiencia al crear la serie, donde tuvo que asumir toda la responsabilidad y tras la que acabó realmente agotado. Sin embargo, aún no se ha negado al regreso de la serie, y aunque para él no es una prioridad actualmente, Netflix ya trabaja en buscar el acuerdo con el creador y sigue interesada en prolongar el éxito. Número 3. El juego da un salto al mundo real. Netflix ha colocado en un paso de cebra de Filipinas una réplica de la icónica muñeca que aparece en la serie. Número 4. Un cambio de nombre que ha pasado a la historia de la plataforma. Netflix anunció el inicio del rodaje de la serie en septiembre de 2019, como Round 6, el primer título que tuvo la serie como referencia al número de rondas que incluye el juego. Número 5. El número de teléfono existe en la realidad. El número de teléfono utilizado en la serie era un número real utilizado en Corea del Sur. El propietario de dicho ha llegado a recibir más de mil llamadas al día. Número 6. El premio tiene un significado oculto. El premio total de 45.600 millones de won, coreanos equivalen a 10 millones de won por cada uno de los 456 jugadores que participan inicialmente, el equivalente a unos 33 millones de euros. Número 7. El diseño de las escaleras. Las escaleras utilizadas por los trabajadores son una referencia al grabado realizado por Escher titulado Relatividad. Número 8. Un desertor entre los participantes. Al jugador 67 se le conoce como desertor. En Corea del Sur se conoce como desertores. A aquellos que escapan de Corea del Norte cruzando la frontera hacia el sur. Número 9. ¿Qué son los dibujos de las paredes? Las paredes de la sala principal donde descansan los jugadores tienen dibujadas representaciones de niños jugando a los 6 juegos que aparecen en la serie. Número 10. Un detalle pasado por alto y camuflado con el gas. Los jugadores son recogidos y para mantener en secreto el sitio donde tendrán lugar la partida, son gaseados y terminan por dormirse antes de llegar. Todos ellos inhalan el gas y vemos cómo se duermen. Todos no. En ningún momento vemos al anciano dentro de las furgonetas o respirando el mismo gas que el resto. Y estas fueron 10 curiosidades acerca del juego del calamar, una exitosa serie surcoreana. No olvides darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. Yo soy Daisy García para Brightcast Media.